Estamos en estos tiempos en momentos de definición, porque antes se podía engañar, se podía simular de que se hacía periodismo independiente, objetivo, y ahora ya no hay para dónde hacerse. No hay medio entre estar con el pueblo y tener como ética la verdad o ser un mercenario. Y hablando de periodistas, vamos a decir profesionales o de oficio, pero también hay muchísimos ciudadanos que si tienen el oficio del periodismo, están actuando, informando, orientando, concientizando. Por eso te digo que son miles. Un día voy a poner la lista, cuando menos de 100. Varios que están en redes sociales, que no los conozco, pero que los abrazo, porque defienden el proceso de transformación. Carlos Monsiváis al final me llegó a decir, solo a Madero han atacado tanto, o más que a ti. Pero por eso hablo de las benditas redes sociales. Porque así como hay mucha gente que se esconde en el anonimato para atacar, y hay granjas de bots, de robots, que con dinero compran esos mecanismos para mentir. Hay muchísima gente de carne y hueso y con un poco de pescuezo y con mucha inteligencia, que está ahí, ayudando. Y un día voy a decir a Jesús que ponga la lista. Imagínense, hay muchísimos moneros caricaturistas. Imagínense lo que significa contar con el apoyo del Pizgón y de Hernández. Ya con esos tengo. Caricatura más inteligente y comprometida. Escritores, Pedro Miguel y otros. ¿Y cuántos están en contra de nosotros? La mayoría. Trauce, Aguilar Camín. ¿Se acuerdan que le estoy pidiendo a Loret de Mola, que lo considero un mercenario, golpeador, corrupto, que nos diga cuánto gana? Ayer contestó, por fin. Que primero diga a José Ramón, mi hijo, cuánto gana. José Ramón tiene 40 años. Es independiente. Y no tiene que ver con el gobierno. Porque ninguno de mis hijos tiene que ver con los asuntos públicos. Ninguno de mis familiares. Espero que José Ramón conteste, que es grande, de que vive. No hay conflicto de intereses. Además, ya la autoridad se va a hacer cargo de investigar. Es un montaje de Loret de Mola.